Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper, pero súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver por el título de este video, hoy les voy a estar compartiendo mi primera bandeja en resina epóxica. La verdad, he trabajado con la resina haciendo otro tipo de accesorios, otro tipo de manualidades, pero esta fue todo un reto, así que se las quiero compartir porque es súper fácil y nunca pensé que podría hacer algo tan grande a una escala más grande de lo que yo suelo hacer, pero quiero compartirles lo que aprendí y dejarles saber que voy a estar trayendo más videos como estos para que puedan inspirarse y hacer sus propias ideas de decoración para la casa. Pero para no hacer más larga esta intro, comencemos con el video. En Amazon estaba buscando moldes para bandejas y también me salieron estos soportes para hacerlos en resina, así que no tendría que comprar los soportes para la bandeja, simplemente realizarlos y lo que más me gustó es que venían en dos versiones, uno completamente recto y el otro con algo de curva, dándole así un poco de movimiento y de coquetería a la bandeja. En este caso voy a estar utilizando el que tiene un poco de curva, simplemente como para hacerlo un poco diferente y vamos a hacerlo entonces con resina epóxica, como les digo, y con pan de oro. La bandeja viene en este empaque, estos empaques no los boten porque ahí mismo las vamos a estar guardando para proteger siempre nuestros moldes, entre más los protejamos y los tengamos libres de polvo y de suciedad van a durar muchísimo más, entonces ya saben, no los boten porque esto nos ayudará a proteger nuestros moldes. Este molde para la bandeja tiene un muy buen tamaño, nos podría servir como para servir el té, para decoración de la casa, para colocar las llaves, para el maquillaje, para el baño, para cualquier rincón de la casa donde queramos adornar. Como siempre la protección es ideal para trabajar con resina, guantes y mascarilla para protegernos, así que lo primero que hay que hacer son los soportes, antes de hacer la bandeja, obviamente porque hay que tenerlos listos para cuando la vayamos a hacer, poderlos utilizar. Entonces voy a comenzar a utilizar pan de oro y la resina epóxica. En este caso, esta es la resina que nosotros utilizamos por muchísimo tiempo para hacer y trabajar con ella, para las pirámides, las organitas que hacemos y otros tipos de manualidades que hacemos para nuestro negocio. Esta es la que solemos utilizar, como les digo, pero ustedes pueden utilizar cualquiera o simplemente ir probando la que tengan en su ciudad. El radio de proporción de esta resina es 1 a 1, así que voy a estar colocando 40 del A y 40 del B, mezclándolo muy bien. Aquí lo estoy haciendo a cámara rápida, pero voy lento para tratar de no generar tantas burbujas. Y luego entonces agrego el pan de oro, también lo voy a estar revolviendo y esta resina se remueve de 3 a 4 minutos constantemente para que se mezcle bien las dos partes. Y ahora entonces solamente me queda verter la mezcla poco a poco. Aquí lo voy haciendo a cámara rápida, simplemente para agilizar el video, pero voy vertiendo y verifico que tenga suficiente pan de oro en los dos moldes para que queden bien lindas estas agarraderas. Y lo único que hay que dejar es secar o curar muy bien durante 48 horas. Este proceso sí es largo, porque hasta que no esté completamente curado esta parte, no puedo empezar con la bandeja. Y dándole algunos golpecitos al molde, trato de llevar las burbujas a la parte superior para luego con la pistola de calor ir eliminándolas. Esto lo podemos repetir varias veces en un lapso de una hora, simplemente para que todas esas burbujas desaparezcan. Pasado el tiempo de curación de los soportes, entonces voy a comenzar con la bandeja. En este caso quiero utilizar este verde perlado, pero al final vamos a ir viendo que le voy a agregar otro tono que me parece que quedó y le da una tonalidad preciosa al acabado. Y voy a estar utilizando también el pan de oro. Igualmente, como les digo, voy a estar utilizando la misma resina de dos componentes, de un lado A y del lado B. Y esta, como les digo y les repito, es proporción uno a uno. Para esta bandeja estoy utilizando 200 ml del lado A y 200 ml del lado B para un total de 400 ml de resina epóxica. Aquí va entonces mi primer consejo. Si van a hacer algo así a gran escala, sería conveniente tener vasos mucho más grandes que los que yo tengo porque normalmente estos son los que yo suelo utilizar para las cosas que normalmente suelo hacer. Así que tuve que hacer varias veces esta mezcla para obtener la cantidad de resina necesaria para completar la bandeja. Y la iba dividiendo para ir haciendo las porciones para el color verde y el pan de oro. Aquí viene otro consejo. Es muy importante cubrir el área donde vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque la resina es muy pegajosa, se va a adherir a cualquier superficie. Normalmente yo suelo trabajar con estos manteles de silicona porque me hacen la vida mucho más fácil. Pero a la vez cuando veo que alguna gótica de resina cae, inmediatamente le rocigo alcohol y limpio. Inmediatamente queda limpio y así evito el contacto con mis manos o con cualquier otra superficie que no quiero que la resina toque. Y continúo haciendo la mezcla del pan de oro. Ahora entonces llega el turno de hacer la mezcla del verde perlado y aquí es donde vamos a decidir cuánto queremos agregar. Vamos a ver la intensidad, qué tanto de transparencia, qué tanto queremos que se note el color. Y simplemente vamos agregando hasta conseguir el tono indicado. Luego entonces comienzo a vertir la resina. Comienzo primero con el pan de oro en el medio porque quiero que este quede solamente en el medio y en los lados empiezo por los bordes agregando la resina verde. Como ven, estos tarritos o estos recipientes son muy pequeñitos para la cantidad de resina que se necesita para esta bandeja. Así que tuve que hacer varias mezclas, como les dije. Y también iba esparciendo muy bien por los rincones la resina para que ningún pedacito quedara con ningún huequito y verificando que todo estuviera alrededor de la bandeja. Iba agregando entonces más resina con pan de oro y también la resina verde. E iba jugando con los dos, haciendo la mezcla de ambas para darle ese contraste bien bonito que buscaba en la bandeja. A la vez que iba agregando la resina, iba jugando también con ella mientras daba esa fusión entre la resina con el pan de oro dándole ciertos movimientos para que no solamente fuera un color ahí colocado sino que tuviera algo más de textura y que le hicieran única. Y con la pistola de calor también me ayudaba a darle ese movimiento a la vez que iba eliminando las burbujitas que se iban creando porque obviamente van a salir burbujas pero lo que queremos es que no queden muchas burbujas. También como les dije, al final opté por un amarillo perlado bellísimo le da una combinación hermosa para esta bandeja el contraste entre los dos colores me encantó me enamoró realmente esta bandeja como quedó es una bandeja. Es única y es un regalo muy especial para mi hija porque su uniforme del coro en su escuela es verde con dorado así que eran los colores que a ella le encantan así que como esta bandeja era para ella quería dárselo con los colores de su preferencia que en este caso como ven son estos y le iba haciendo con el palito iba dándole esa textura, iba jugando con ella para que la resina cuando se secara y se curara tuviera cierto movimiento. También con la ayuda de un encendedor iba eliminando las burbujitas siempre todos se pueden ir eliminando estas burbujitas no tengan miedo, se pueden estallar fácilmente lo que vamos a hacer es ir agregando poco a poco la resina y vamos estallando entonces estas burbujitas para que no sea tan difícil a lo último y no se queden encapsuladas dentro de la misma resina eso es lo que he aprendido a lo largo del tiempo que he venido trabajando con resina que podemos irlas eliminando si lo vamos a estar trabajando en capas porque nos ayuda mucho más a tener un mejor resultado al final cuando ya se cura la resina. y al final utilizo otra vez la pistola de calor para que me dé ese movimiento nuevamente y ahora sí llega el turno de colocar los soportes para la bandeja estos quedaron preciosos me encantaron como quedaron y lo mejor es que como tengo el molde los puedo hacer de cualquier color de cualquier tonalidad siempre que vayan a juego con la bandeja que vaya a estar realizando y quizás estos también puedan ser muy útiles para los gabinetes de los muebles de casa o de la cocina. y aquí viene otro consejo súper útil cuando trabajemos con superficies así tan grandes que no se secan normalmente como yo lo hago con la resina UV estos lo que hago es cubrirlos con un plástico siempre evitando que el polvo o cualquier suciedad caiga y al final nos dé un acabado muy imperfecto y que nos toque entonces luego lijar y pulir para darle entonces un acabado precioso y brillante así protegiendo nuestro trabajo nos evitaremos pasos al futuro y dejo entonces curar muy bien esta bandeja por 72 horas posiblemente un poco más creo que la dejé curar unos 4 o 5 días antes de seguir con el siguiente proceso simplemente para evitar que las huellas quedaran marcadas en la bandeja pasado el tiempo de curación entonces llega la hora de colocarle pan de oro en el borde simplemente para que le dé un acabado mucho más bonito mucho más glam y esto también le da una terminación un poco más lujosa y con un mejor acabado para colocar el pan de oro simplemente coloco el pegante y lo dejo actuar lo que dice el fabricante que son de 15 a 20 minutos para que esté pegajosito y entonces el pan de oro se adhiera completamente bien y ya cuando ya termino con todo el borde de la bandeja dejo secar unos 10 minutos y luego empiezo a retirar el exceso con una brochita o un pincel eso solamente va a retirar el exceso no se va a quitar el resto de pan de oro y es muy fácil y también como les digo podemos recuperar este pan de oro para futuras manualidades o proyectos y para remover cualquier exceso de pan de oro del lugar donde no queremos que esté colocado simplemente utilizamos un poco de alcohol una servilleta o un pañuelo para limpiarlo muy bien y este entonces es el resultado final de la primer bandeja que he hecho con resina epóxica la verdad es que siguiendo mis propios consejos logré que tuviera un lindo brillo sin burbujas un acabado muy bueno y para hacer mi primer proyecto tan grande en resina epóxica quedé enamorada si te gustó este video te invito a que te suscribas y lo compartas recuerda también que en la caja de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto y si tienes alguna duda o sugerencia sobre este video o cualquier otro video del canal me puedes escribir a mi cuenta de Instagram donde te contesto casi al instante así que no siendo más te veo en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!